La Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid Y realmente, aunque el trabajo ha sido arduo y el tiempo bastante extendido, el logro yo creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo y todo el tiempo. Y realmente, el apartamento en estos momentos es lo que yo nunca soñaba que fuera. En poco tiene. Llevábamos muchos años viviendo aquí. Nosotros habíamos hecho algunas cosas, pero era muy difícil, era muy difícil. El dinero no alcanzaba, nos cogió el tiempo de la COVID, que o construíamos o comíamos, no. Era complicado. Y yo recuerdo el día que estábamos en aquella reunión que el presidente del grupo de hoy dijo, bueno, yo dije, bueno, a lo mejor no nos toque a nosotros, a lo mejor le va a tocar a otra gente. Y cuando alguien vio y me dijo, Yuyu, en el consejo de dirección dijeron que iban a ser los APEC. Yo decía, yo todavía no lo podía creer, yo no lo podía creer. Yo decía, nana, eso es imposible, eso se lo van a hacer otra gente, eso no es a nosotros. Y nosotros estamos muy agradecidos porque pensaron primero en nosotros, primero en nosotros. Yo estoy súper agradecida. Yo a este apartamento no tengo cómo agradecerlo. Todo, todo quedó bonito, todo quedó bueno. La empresa estatal socialista, entre todas las responsabilidades que tienen, tiene una muy importante que es la responsabilidad social. Y esta empieza por sus propios trabajadores. Por la responsabilidad que tienen la dirección de la empresa, con sus propios trabajadores. Como he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos 221 núcleos familiares dentro de la empresa, que cada trabajador que tenemos representa una familia. Y para nosotros era importante, en primer lugar, una vez que pudimos acceder a usar las utilidades, en la reparación, en compra de vivienda para los trabajadores, solucionar un viejo problema de más de casi 20 años que teníamos acá, en un albergue que hizo la empresa nuestra hace más de 30 años, y que en este momento constituía una serie de dificultad para la gente que teníamos acá. Estamos en una locación que eran los antiguos albergues GDM, una parte de ellos a men, que fueron convertidos en tres apartamentos. Es la solución a un viejo problema que tenía la empresa. Eran cuatro cuartos, cuatro establecimientos con una batería de baño en el apartamento, o lo que sería el apartamento del medio del resto del edificio. Y una solución a una incertidumbre que tenían los trabajadores que aquí vivían. Nosotros decidimos, a partir de las facultades que tiene la empresa estatal socialista ahora, poder, de alguna manera, solventar un problema que ellos estaban teniendo en el tema de vivienda. Ha sido muy provechoso. Hoy estamos entregando tres viviendas a cuatro trabajadores de la empresa, y dentro de cuatro meses vamos a entregar las otras tres. Se benefician cuatro más. Y eso es parte de lo que la empresa hace, porque los trabajadores se sientan bien, se sientan comprometidos, y además, sobre todo, atendidos en sus problemáticas, en su situación, ya desde el punto de vista personal. Por eso consideramos que es muy importante esta labor social que hace la empresa, hacia adentro, como también lo es importante, la que desarrollamos hacia afuera de la empresa, ya en escuelas que tenemos cercanas, en cualquier actividad que nos da el gobierno de Marianao, fundamentalmente. De alguna manera se responde a un programa nacional de vivienda, a un programa de transformación de los barrios también, y que la dirección de GDM lo tenía como premisa, importante premisa, de atender a sus trabajadores en los problemas más acuciantes que tenían. Socialmente, ya les digo, tener un trabajador satisfecho resulta en que sea más productivo.